Categoría S5 para ella Categoría S5 para ella Si es desde la plataforma o si es desde la plataforma pero sentados Estamos observando que hay dos atletas que van a partir desde el agua En estilo espalda Y los demás partieron desde la plataforma Eso es, forma parte de las adaptaciones de la disciplina De prestar atención directamente desde el agua Y también en estas categorías unificadas Donde obviamente quizás la movilidad o el grado de discapacidad no es igual Ahí vemos entonces segundo lugar para Ana Noriega de la Argentina 44-31 Joana Yaciar a Da Silva con 38-82 Se quedó con el récord para... Y se viene la competencia Es una pileta, pura velocidad, pura explosión 50 metros libres, femeninos Categoría S5 Y quien vemos liderando la competencia Joana Yaciar a Da Silva La brasileña que se va a quedar con el oro Veremos si logra batir su propio récord para Panamericano Gran ventaja saca allí La brasileña La plata y el bronce un poco más reñido 38-05 Consigue batir su propio récord La brasileña Pereira Dos Santos En segundo lugar ¡Brasil! Argentina sumando entonces... 43-76 El tiempo de la Argentina 38-05 Para Yacira El propio récord para Panamericano La emoción En el rostro La fría La fría El último rio Por lo tanto La fría La fría inaméntete El último récord Gracias por ver el video